Bueno, entonces el teorema se vería así, dice que si n es cualquier entero entonces el coseno de teta más i seno de teta elevado a la n es igual al coseno de n teta más i por el seno de n teta entonces creamos demostración, para hacer la demostración vamos a usar el principio de inducción matemática para hacerlo entonces necesitaríamos empezar que se comprueba para n igual a 1 entonces si n es igual a 1 tendríamos de este lado el coseno de ¿quién? coseno de teta más i seno de teta eso sería esto elevado a la 1 y del otro lado tendríamos el coseno de 1 por teta más i por el seno de 1 por teta y estos dos son iguales, o sea que para el caso de n igual a 1 se cumple ahora si hacemos n igual a k nos queda lo mismo y lo que tendríamos que probar es que si se comprueba para n igual a k se tiene que probar para n igual a k más 1 entonces hagámoslo ¿que tendríamos que hacer? suponemos que zeta elevado a la k es igual a el módulo de zeta elevado a la k por el coseno de k teta más i por el seno de k teta entonces si es cierto esto tiene que ser cierto para k más 1 entonces nos quedaría el módulo de zeta a la k más 1 y aquí tendríamos el coseno de k más 1 por teta que yo lo voy a escribir como k por teta más teta más i por el seno de teta, teta más teta vamos bien, a esto es a lo que tenemos que llegar ¿si? entonces lo que hacemos es que ponemos zeta a la k más 1 es igual a zeta a la k por zeta a la 1 entonces nos quedaría zeta a la k es el que está aquí arriba que es el módulo de zeta elevado a la k por el coseno de k teta más i por el seno de k teta zeta sería igual a el módulo de zeta por el coseno de teta más i seno de teta ya no ocupo ahí mucho más i seno de teta multiplicamos y nos quedaría que zeta a la k más 1 es igual a módulo de zeta a la k por módulo de zeta es módulo de zeta elevado a la k más 1 y ahora hacemos la multiplicación nos quedaría para la parte real coseno de k teta por el coseno de teta menos seno de k teta por el seno de teta coseno de teta coseno de k teta por el seno de teta coseno de k teta por el seno de teta más seno de k teta por coseno de teta ahí vamos y ahora como lo habíamos puesto antes k más 1 es igual al módulo de zeta elevado a la k más 1 pero esto que está aquí es el coseno de la suma de ángulos como hicimos para zeta 1 por zeta 2 entonces nos quedaría el coseno de k teta más teta más i por el seno de k teta más teta porque esto es la suma de los ángulos del seno entonces lo que acabamos de hacer es que llegamos a el k más 1 o sea que se cumplió para acá entonces se cumple para acá más 1 por lo tanto está demostrado el teorema no 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 Gracias por ver el video.